Hola televidentes del canal CNC, nosotros estamos aquí con un invitado de lujo y se trata de William una de las voces principales o mejor la voz principal del grupo Herencia de Timbiki William, bienvenido a nuestro canal y un saludo de tu parte para todos nuestros televidentes Bueno, buenas noches, muchas gracias por las palabras tan bonitas Nada, aquí estamos, un saludo para todos ustedes y nada, lo que quieran saber, aquí estoy William, ustedes hoy por hoy son, digamos, marca reconocida a nivel mundial precisamente porque son del Pacífico, porque son de Timbiki, una zona que tal vez no muchos conocían pero a raíz de la música de Herencia de Timbiki se ha ido conociendo a nivel mundial ¿Cuáles son esas buenas nuevas de Herencia de Timbiki en este 2018? Bueno, felices, como siempre tenemos que decir que este paso por el petróleo es un paso que nos refresca tanto de la autoestima espiritual como también la autoestima musical vemos gente que trae la raíz de la música, de todas las latitudes de modo que nos enriquecemos otro paso importante que les estamos contando es que estamos haciendo el nuevo álbum un álbum que tiene 14 canciones y vienen unas canciones que ustedes, bueno, si les gusta te invito, sabrás pues de aquí también hay un cúmulo de canciones importantísimas para la recordación para hablarle a esos amores que no se diluyen en el tiempo, para hablarle a la familia para hablarle a esos amigos, para hablarle a todo ese entorno que construye que aporta también al tejido social y bueno, porque eso es lo que Herencia se ha convertido para ustedes ahí están un sinnúmero de canciones que estarán para ustedes todas el próximo año a partir de febrero en adelante Muy buenas noticias, Herencia de Timbiquí fue uno de los grupos que se fortaleció en el petróleo que digamos, logró su destello a través del petróleo Álvarez ¿Qué significa para ustedes poder volver a esta casa cada año? Bueno, como siempre, estar en el petróleo es sinónimo de alegría el petróleo para mí es la semana más importante del año de modo que ya con esa respuesta te estoy diciendo mucho pero entre otras cosas, quiero decirle a todos los artistas que participan del festival que nosotros para quedar de tercero tuvimos que participar cuatro veces para quedar de segundo tuvimos que participar cinco veces y para quedar de primero tuvimos que participar seis veces de modo que cuando hayas participado dos o tres veces no debe ser el motivo para rendirte, por el contrario debe ser un motivo para seguir luchando para seguir agregándole elementos sustanciales a tu música para que esa música evolucione y tenga la aceptación de los jurados del público que realmente son el termómetro más importante porque no solamente hay que pensar en el petróleo sino también hay que pensar que esta música tiene que irse a otras latitudes para ser consumida y de así, de esa manera pues poder ser parte de la movida musical de Colombia ante el mundo y bueno, hacer una carrera musical que deje huella también Hay algo que a mí me interesa mucho de herencia de Timbiquí o mejor, me gusta mucho y es que ustedes tienen un sonido un poco baladista pero lo mezclan con ritmos del pacífico pero también le meten jazz de hecho tienen una canción que creo que es Noche Amanecer Nochecita y está hecha con Maite Ontelé Maite Ontelé, así es Cuéntanos un poquito de esa canción y cuéntanos primero ¿Cómo fue haber trabajado con Maite? porque entiendo que es un personaje muy abierto y de una energía muy bonita Sí, realmente es una canción que hizo el maestro Juancho Valencia un amigo de nosotros de hecho tengo que decir que tenemos una infidencia con Juancho y es que cumplimos año el mismo día 16 de marzo una fecha muy especial para los dos esa canción se la compuso a su mamá muchos creen que es una canción de amor que va más allá de pero es una canción hecha para la mamá y precisamente ese era el propósito que fuera una canción que se le pudiera dedicar a cualquier ser querido y lo logró tremenda canción invitó a herencia de Timbiquí porque fueron ellos que invitaron a herencia de Timbiquí Maite y Juancho y logramos una canción que ha sido muy para el agrado del público una canción que ha trascendido que ha roto fronteras y hoy tenemos que decir que es una de las canciones más importantes de la discografía de Maite Don Tele y una de las mejores composiciones de Juancho Valencia y para herencia de Timbiquí casi que un paso obligado en los conciertos de modo que es una canción muy importante para estos tres artistas y hoy tenemos que decir que sí es una canción que engrana un sonido antillano un sonido bastante cubano son con ese pacífico aguabajeño y logra una empatía perfecta para sonar como suena esta canción que dice así Hay noche, hay nochecita Tú que conoces mis angustias y mis penas Hay noche, hay nochecita Dime si ella me quiere como yo a ella Bueno William, es un placer haber estado con usted compartiendo este momento ya saben todos ustedes a Herencia de Timbiquí pueden conseguirlo en todas las redes sociales hasta en Youtube pueden ver sus videos y como siempre es un placer para nosotros tenerte aquí un saludo para Besner y para el maestro Enrique de nuestra parte de la casa CNC Por favor, muchas gracias y feliz noche para todos espero que todos gocen el Petronio en paz y armonía y sobre todo mucha alegría a compartir se dijo